Con una exposición de artesanías locales y bajo el ritmo de música tradicional y de presentaciones artísticas, el sábado anterior volvió a abrir sus puertas al público el Museo Comunitario Indígena Jim Bacá, ubicado en Rey Curré, Buenos Aires, de Punta Arenas. Su reapertura es un hito para la comunidad, dijo emocionado Rigoberto Leiva, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena del Sector, tras indicar que luego de su inauguración en abril de 2015, el complejo debió cerrarse como consecuencia de las inundaciones que provocó el huracán Neyte en el 2017. Pasaron tres años durante los cuales tanto el Ministerio de Cultura y Juventud como la asociación trabajaron conjuntamente para levantar y remodelar el museo, bajo la consigna de poder brindarle al visitante local una experiencia única de la riqueza histórica, cultural y visión cósmica que posee la comunidad sureña. Con su reapertura se contribuirá también a activar la economía y apoyar el artesano local. En este lugar el visitante nacional y extranjero puede conocer sobre la historia antigua de la comunidad, el legado arqueológico local, genealogía comunitaria, usos de plantas medicinales, arte y cosmovisión indígena, así como las vivencias que tuvieron sus antepasados en sus viajes por el río grande de Térraba para ir a las costas.